Primero, que los pacientes con hipertensión no acuden a control, salvo que tengan síntomas que no tienen que ver con el valor de depresión arterial. Y esto le deben explicar, ustedes conocer también, la riesgo cardiovascular no tiene que ver solo con la presión o el colesterol o la edad, sexo, tabaco, también tiene que ver con uso de hipertensivos. Si el paciente tiene valor de 140 o de sistólica, no es igual si la tiene sin fármacos o con fármacos, por ejemplo. O si tiene LDL en 120 con estatina o sin estatina. Todo esto se puede corregir en la calculadora de la AHA. Los eventos cardiovasculares son iguales si es bata blanco o la presión está controlada, pero no está de más que le digan al paciente que se mida la presión en su casa. ¿Por qué? Porque si detectan que tiene hipertensión enmascarada, deben cambiar el tratamiento. Y nuevamente recalco el hecho de que ustedes calculen el riesgo cardiovascular antes del tratamiento y con tratamiento y se lo muestren al paciente para que vean el efecto que tiene, no en la cefalea, no en los mareos, no en que él se sienta bien, entre comillas. Es en el riesgo de tener un evento, inclusive morirse por tener estas enfermedades.